Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil para la próxima temporada de lluvias y ciclones tropicales 2024, el Gobierno de Guerrero y la Coordinación Nacional de Protección Civil desarrollaron el Taller Ejecutivo Reducción y Preparación de Riesgos por Lluvias y Ciclones Tropicales, dirigido a autoridades municipales y miembros del Consejo Estatal de Protección Civil. Dentro de los trabajos de la reunión de coordinación ante lluvias y ciclones tropicales para los estados costeros del país, que el Gobierno de México y el Estado realizaron en Chilpancingo, se enfatizó que se deben estar preparados para los fenómenos hidrometeorológicos a fin de evitar desgracias, apuntó Roberto Royomato, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Fue una reunión nacional para tratar de establecer los protocolos de actuación para la atención de fenómenos de tipo hidrometeorológico, sobre todo lluvias y tormentas tropicales o ciclones tropicales para la temporada de 2024. Nuestra coordinadora nacional hizo presentación de ese protocolo que debemos decir, es un protocolo actualizado. Los ponentes coincidieron que Guerrero es un estado vulnerable a los embates de varios fenómenos, por lo que resulta necesaria la reconstrucción de los protocolos de actuación para dar solución ante un hecho de riesgo, asumiendo responsabilidades como autoridades y como ciudadanos, donde todas y todos asuman sus propias responsabilidades. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.